Se puede Villarrobledo se suma a la convocatoria nacional que se realiza tradicionalmente con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Anuncia el concejal Mario de la Osa que este año desde su grupo han querido darle un toque diferente denominándolo como Día de las Personas Trabajadoras o Día de las Trabajadoras, ya que afirma que las reivindicaciones fundamentales en 2018 han ido girando en torno a la lucha feminista y también en torno a la lucha de los pensionistas. Este año hemos querido darle un toque, un tinte diferente y por eso lo hemos llamado de una manera no azarosa el Día de las Personas Trabajadoras, el Día de la Trabajadora, simplemente porque creíamos que este año los toques esenciales, los tintes reivindicativos fundamentales del año 2018 han ido girando en torno a la lucha feminista sobre todo, pero también en torno a la lucha de los y de las pensionistas. Señala que desde Se puede Villarrobledo el colectivo feminista Las Quijotas y Podemos Villarrobledo han querido acordarse especialmente de quien este año creen que han dado la muestra fundamental de reivindicación en las calles, que dice que han sido las mujeres y los pensionistas con sus movilizaciones. Por eso queríamos acordarnos en este primero de mayo desde Se puede Villarrobledo y también me consta que desde Las Quijotas y los compañeros de Podemos Villarrobledo queríamos acordarnos especialmente de quien este año creemos que ha dado la muestra fundamental de reivindicación en las calles, que han sido las mujeres a través de la huelga internacional de 24 horas feminista del 8 de marzo, como también los y las pensionistas a través de estas movilizaciones que han venido llevando a cabo los últimos meses para exigir en la calle lo que desde las instituciones se les ha robado, que no es otra cosa que unos salarios dignos, unas pensiones dignas y una forma digna de llevar su vida. La lucha feminista, según De la Osa, queda ligada de forma evidente al primero de mayo, ya que una de las principales reivindicaciones se centraba en las condiciones laborales de las mujeres y la brecha salarial que soportan y la discriminación de género en el entorno laboral. Respecto de la lucha feminista queda claro, viene perfectamente ligado y contextualizado con la lucha del trabajo porque en definitiva una de las cosas que se estaban reivindicando no solo el trato igualitario entre hombres y mujeres sino las condiciones laborales que vemos en nuestro país como día a día, mes a mes, se sigue manteniendo una brecha salarial, una discriminación de género cuando no un percance por el mero hecho de ser mujer en las empresas y en otros colectivos que vemos como no se termina de solucionar. Manifestación del primero de mayo que se celebrará a la una de la tarde con una marcha que se iniciará en la Plaza Vieja hasta los Carrillos y que tendrá como colofón un punto de encuentro donde los diferentes colectivos pondrán en común los aspectos que se tienen que mejorar, tanto a los derechos perdidos como a los derechos por conquistar. Asegura de la OSA que el primero de mayo es un buen ejemplo de que la lucha consigue derechos, en este caso laborales, ya que afirma que nunca se ha regalado nada, por lo que insiste en que es necesario mantener esta fecha en el calendario y nutrirla con reivindicaciones que están en la calle. Los pensionistas y las mujeres han demostrado lo que tenemos claro de hace mucho tiempo, que nuestra gente es mejor que nuestros gobernantes, por eso creemos que el primero de mayo vuelve a ser una nueva oportunidad fundamental para reivindicar y luchar esto que tenemos tan claro, es que la valentía y el valor de la calle siempre, siempre estarán por encima de lo que nuestros gobernantes nos quieren regalar, de esas migajas. Por otro lado, se suman a las manifestaciones de repulsa por la sentencia de la manada que se conoció en el día de ayer y que dice que Villarrobledo recogió de manera espontánea en las calles ante lo que consideraban una injusticia. Un sentir que Villarrobledo ayer, sin convocatoria, sin organización, simplemente sumó sensibilidades en la calle en la que diferentes colectivos, personas a título individual, nos encontramos clamando contra lo que consideramos y creemos y sabemos y decimos y denunciamos que es una injusticia. Afirma de la OSA que con esta sentencia la justicia dejó ayer por escrito un peligroso precedente que dice que hace sentir vergüenza, por lo que hay que reivindicar un cambio en la justicia de este país. Me sumo a la consigna Yo sí te creo, yo me sumo a la consigna Somos tu manada y yo creo que ayer Villarrobledo volvió a dar una muestra de valentía y de dignidad como suele dar cada vez que ve una injusticia. Finaliza el concejal deseando que el Festival Viñarrob de este año se desarrolle con tranquilidad esperando que todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo disfruten acordándose de aquellos ciudadanos que no pueden pagarse la entrada, considerando que debería avanzarse a modelos del pasado donde se primaba a los vecinos con precios más asequibles. De la OSA explica que como forma de dar ejemplo en Se Puede Villarrobledo no han aceptado entradas gratuitas pagándose su entrada ellos mismos. Esperar que todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo disfruten del festival, acordarnos especialmente de aquellos tantos vecinos y vecinas que no van a poder pagarse la entrada, yo creo que deberíamos avanzar hacia modelos como en el pasado que se primaba a los vecinos y a las vecinas de Villarrobledo con precios más asequibles. Entonces nosotros desde Se Puede Villarrobledo lo hemos dicho todos los años y lo digo también este año no hemos aceptado entradas gratuitas, yo mismo me he pagado mi entrada porque creemos que es una forma y una fórmula de dar ejemplo, un ejemplo que creemos que es sensato porque los privilegios de la política en ningún caso tienen que alejarte de las circunstancias en las que nuestras vecinas y nuestros vecinos se encuentran en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!